tiene lo que se ha hecho viral, la famosa joven, le llaman artista, la famosa joven artista en Puerto Plata, la verduga, como que le dicen, la desgraciada, la perversa, y miren es usted de una artista que se autoyame la perversa para buscar un nombre que vaya acorde a su conjunto de mierda que tiene en la cabeza, es un nombre perfecto, la perversa, ese nombre está bien colocado, pero lo que hay que preguntarse a los sociólogos, a los politicólogos, a los políticos, como que le dicen ahora, politólogos, a los analistas de la conducta humana, habría que preguntarse, si ella anda mal, ok, anda mal, está bien, la perversa, pero la perversa se monte una yipeta con un sonido y se sube arriba de la yipeta, y eso fue suficiente para que una cosa de segundo, de minutos, se produjera una caravana detrás de la perversa, con un equipo de sonido, ella con un micrófono, entonces no es ella sola que anda mal. A mí lo que, el mensaje que eso envía es, que la perversa es una líder, a escasez de líder auténtico, en todos los aspectos, en el aspecto político, en el aspecto religioso, en el aspecto sindical, o sea, que no hay modelo, y la sociedad cuando va perdiendo modelo, o sea, gente que sirvan de modelo, si no se produce eso, la sociedad está hecha realmente una basura, históricamente hablando, las sociedades se van actuando de forma de grupo, colectivamente, a nivel de masa, a nivel de pueblo, si es que aparece en modelo, modelo, recuerden que Jesucristo fue uno solo, y hoy hay, solo en América Latina hay unos 40 millones de cristianos, 60 millones de cristianos, o sea, y fue un solo modelo, o sea, si los modelos desaparecen, entonces, los artistas, yo he dicho, los deportistas, son líder, entonces, si esa, la perversa, es un líder, entonces, estamos jodidos, la esperanza nuestra, está sumamente atrasado, sabe lo que es la perversa, coge una jipeta, se sube arriba de la jipeta, un micrófono, una bocina de la que hay ahora, moderna, que suena muchísimo, y a ratito, todos, Puerto Plata, en motor, en chulería, sin mascarilla, con mascarilla, con cerveza, sin cerveza, en una de las grabaciones, verán ustedes, si es que logramos conseguirla, que sale un humo así, y se ve que no es de un motor, ni es de una fábrica, se ve que una juca, dándole jucazo a esa vaina ahí, entonces, realmente, cada día, nuestra sociedad, está perdiendo modelo, modelo, es gente que nos sirva, hay una persona que llama aquí, Peralta, que yo le llamo el maestro, porque un maestro es aquel, que enseña con su propia conducta, por eso de antes se le llamaba el maestro a desatrería, el maestro de mecánica, el maestro del taller, como el maestro marcial, el maestro Lincoln, o sea, que nos servía de modelo, nos servía de modelo, y la sociedad se conducía así, por ejemplo, cuando Tatica de Bares, pasaba por la Duvergé, y nosotros, siendo un grupo de muchachos, estábamos parados en la esquina de la Duvergé, con restauración, parado ahí, y si Tatica de Bares, pasaba que tenía a sus familiares, por ahí, y venía Tatica, se bajaba la voz, nos poníamos como si fuera medio de frente, para cuando ella pasara, buenos días, maestra, entonces, en la medida que se va perdiendo, eso modelo, y aparece el líder, como la perversa, es porque la sociedad, nos queda lejos, el fenómeno de la transformación, o sea, que es un problema serio, esto es una noticia maravillosa, que en Estados Unidos comienza el 12 de diciembre, bueno, y nosotros comenzamos en marzo, ¿qué ventaja tiene? Que cuando venga a llegar la vacuna aquí, hay millones de gente que se la han puesto, porque todavía aparecen hasta profesionales diciendo que no se pone la vacuna, yo, en marzo, si me dan la oportunidad que me toque, me pongo mi vacuna, porque esta vaina no está hecha en el patio, esto está hecho científicamente, miren, por ejemplo, la Pfizer, como yo le llamo, la Pfizer, esta compañía dice, pide uso de emergencia de su vacuna, que son una industria como cualquier industria, que lo que quieren es ganar, ganar, pero si la Organización Mundial de la Salud le da permiso, ellos le están pidiendo al sistema norteamericano, que también es como si fuera un organismo de salud pública, para que le dé permiso y coloquen la vacuna lo más rápido posible, ¿qué ventaja tendríamos nosotros? Que después que se le aplique a millones de personas en Estados Unidos, y no se murieron, bueno, pues entonces hay una chulería, que la traigan para acá, pero esto también está muy bonito, que la gente del G20 se comprometa a financiar vacunas para países pobres. Ahora, si se sigue dando ese tipo de conducta de que una perversa, es la perversa que se llama, con el nombre de la perversa, es capaz de producir un movimiento en vainas de segundos y de minutos,